¡Suscríbete al canal! ...concitando la atención de la opinión pública y que tiene que ver por supuesto con el aeropuerto Chinchero. Miren, si ustedes entran a Google Trends, que es una herramienta de Google, Google Trends pongan Google T-R-N-D-S y busquen ahí y pongan algunas palabras en esa aplicación si tienes una computadora. Ahora, nosotros hemos puesto en la mañana Huaycos, hemos puesto Odebrecht, hemos puesto Chinchero. Y nos ha sorprendido el hecho de que Chinchero aparezca claramente como una palabra que es buscada de manera más intensa por los peruanos en las últimas horas. Entonces tenemos que en el foco, por lo menos de los que están buscando en Google información, aparece Chinchero junto con los Huaycos como los temas más importantes, quedando por el momento, por el momento solamente, por estas horas, el tema de Odebrecht abajo. Obviamente porque no se están viendo todavía desenlaces en el caso de la media corrupción de las empresas brasileñas. Se sabe, por lo que ha comentado y lo que sabemos por una serie de informaciones de parte de la Fiscalía, que en las próximas horas vienen una serie de revelaciones realmente muy importantes o de repente muy desoladoras. Depende de cómo se quiera ver la situación. Pero ayer nosotros hicimos un programa para hablar del tema justamente que a usted le preocupa, que es este asunto del aeropuerto de Chinchero. Hubo tres participaciones interesantes. Una fue la del congresista de Peruanos por el Cambio, el señor Pedro Laechea, que sostuvo la posición del gobierno, la posición del Ejecutivo en torno a la defensa de este contrato con Cunturhuasi. Y esa parte, o la Echea, se refiere justamente... Él dice varias cosas, ¿no es cierto?, que son importantes. Por ejemplo, señala que las asociaciones público-privadas tienen más ventajas que una obra pública para poder fiscalizarse. Es una posición que él ha explicado ayer acá. Él ha dicho que aquí no existe ningún lobby. Hoy lo ha dicho con claridad a la pregunta que le hemos realizado. Y que no hay corrupción detrás de esta situación. Y que el gobierno tiene las condiciones y las garantías para poder ejecutar la fianza. Así es que ocurre algo extraño durante la ejecución del contrato de Cunturhuasi por el aeropuerto. Es una posición del gobierno que van a sostener hasta mañana. Mañana se firma esto en Cusco y veremos qué va a ocurrir. No nos corresponde emitir opinión acá sobre si está bien o está mal. Le estoy solamente señalando los hechos para que usted, sí en su casa, piense qué le parece. Después estuvo Hernando de Soto. Y Hernando de Soto dijo otra cosa que... Dijo varias cosas. Pero dijo una que parece interesante. Él dijo, chinchero es el regreso de Odebrecht por la puerta falsa. Es decir, la forma como está hecho el contrato da la impresión, según lo que dice el economista Hernando de Soto, que es una puerta abierta a otra modalidad. Si lo que hemos visto de las empresas brasileñas, según lo confesado por Odebrecht, es un pago de manera ilegal para obtener una obra, en este caso no hay pago ilegal para obtener una obra, sino aparentemente una situación que hace que ese contrato que se hace en el gobierno anterior tenga un viso extraño o tenga por lo menos una suspicaza de muchas personas. Y eso es lo que dice entonces Hernando de Soto, que esto puede ser, digamos, el regreso de Odebrecht por la puerta falsa. Es una frase importante, la dice una persona que no está en ningún partido político y que más bien lo que pretende es llamar la atención sobre cómo se podría, digamos, corregir esto, si es que el gobierno encuentra problemas o si es que las sospechas se confirman. Y finalmente, lo que dice la congresista Jenny Vilcatoma, cuando señala con claridad los ministros o los que firmen, chinchero, podrían ser procesados penalmente. ¿Puede parecer una amenaza? Bueno, es un decir de la congresista que también tiene, por supuesto, no el derecho, la obligación de fiscalizar y es su posición. Entonces, estamos más o menos así. La situación ha avanzado el día de hoy. Por supuesto que la preocupación de los peruanos está en lo que está pasando con el clima. Qué duda cabe. Lo que está pasando en todas partes. Ayacucho ya tenía granizo, lluvia, sol, arcoiris, Piura y Chiclayo y Tumes están complicadísimos. Hay huaicos otra vez en el centro del país, por la zona de Huaycolor y Chosica. La cosa está complicada. Hay otras zonas donde la lluvia está trayendo problemas. En fin, no les voy a contar porque ustedes de televisión se habrán enterado de lo mismo. Entonces, nosotros hemos querido invitar hoy día a algunos otros representantes del pueblo, que están en el Congreso, por supuesto, para poder conversar con ellos, para que nos den su punto de vista sobre lo que pasa con, digamos, el aspecto político de esta firma de contrato. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con inversión, tiene que ver con dinero de todos los peruanos y tiene que ver con transparencia. Justo en este tiempo de megacorrupciones. Entonces, hemos invitado a un representante del partido APRISTA. Él ha sido Ministro de Estado, Presidente del Consejo de Ministros, Presidente del Congreso, varias veces representante en el Congreso de la República. Por supuesto, es un norteño. Y está con nosotros acá Javier Velázquez, que es con quien comenzamos el programa de hoy. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso, por la invitación. Ya hice un poco un resumen, tratando simplemente de poner algunas ideas en torno a lo que ha sido la conversación que hemos tenido en este programa en las últimas horas. Y yo quería preguntarte a ti, Javier, ¿cómo visualizas tú el tema de Chinchero, la posición del gobierno del día lunes, la posición de los días siguientes, el cambio de rumbo, finalmente lo que va a pasar mañana, si es que este contrato se llega a firmar? Bueno, yo creo que la actuación del gobierno ha sido defectuosa, con marchas y contramarchas, porque si la forma como habían hecho el compromiso de que iban a destrabar algunos proyectos como estos, que dígase de paso, el primer vicepresidente ha dicho que este es un contrato mal hecho, anómalo dejado por el gobierno anterior. Lo dijo. Lo dijo. Entonces, es cierto, el camino de la rescisión unilateral no puede generar problemas. El tema de ir a un proceso de reconsideración del contrato sí era viable. Y creo que hay explicaciones que tiene que dar el ministro. Bueno, iban a suscribir la adenda, ha habido una posición discutible en el seno de Ocitrán, renunció la presidenta. Todo este escenario externo de las investigaciones de Ódreves, que generan dudas sobre las decisiones que se toman ahora, llevó a que el gobierno aprobara esta adenda, anunciara una fecha de suscripción, y luego tomar como argumento la carta de un presidente de una comisión investigadora para suspender la firma, esa es la muestra de debilidad y, más que todo, de confusión en este escenario. Han dicho cortesía, han dicho respeto, han dicho democráticamente que han querido que pasen unos días para que justamente el Congreso de argumentos y ante la falta de argumentos decidieron avanzar. O sea, ya vieron, o sea, tienen solamente, escuchan de un lado, porque ni siquiera reciban pedido ir al Parlamento. Yo había planteado que la interpelación no necesariamente conlleva una censura, pero el ministro de Transportes ha debido haber interpelado a responder, porque hay preocupaciones. Las alianzas públicas privadas, en este caso específico de esta alianza pública privada del aeropuerto de Chincheros, el factor de competencia fundamental era quién le genera menos costo de recurso público al Estado. Por eso es que gana, Kunturguasi gana, porque solamente creo que eran 265 millones de dólares. Las otras dos eran mucho mayores, 300 o 400 y pico. Entonces, este factor de competencia, sumado a que las alianzas públicas privadas, por lo que he escuchado, tienen como característica de que la mayor cantidad de riesgos pasa a la mano del privado. Por eso es que también se le da, en este caso, el diseño, el financiamiento, la operación. Y los 40 años. Y los 40 años. Entonces, cambiar todas estas condiciones. Yo he escuchado al ministro Segura, y en algunos aspectos no deja de tener razón. Por ejemplo, esa idea triunfalista del primer vicepresidente, es decir, le hemos ahorrado más de 500 millones de dólares al Perú porque íbamos a pagar intereses de más del 20%. ¿Quién había aprobado esos intereses? ¿No está en el contrato? Por supuesto. O sea, era una maniobra para justificar la aprobación de esta adenda. Ahora, hay un componente político, hay un paro indefinido que lo van a subsanar yendo mañana a firmar esta adenda. Pero yo creo que deben mayores explicaciones. Ahora, el Estado peruano, bajo el contexto del contrato anterior y del actual, tenía que darnos 265 millones de dólares, tenía que darnos. Era la parte del compromiso de la entidad pública. Ahora, yo creo que las condiciones ya de operación y de mantenimiento tienen que replantearse también porque han cambiado las bases mismas de esta alianza pública privada. Por eso creo que hay que hacer una explicación serena que el ministro de Transporte vaya al Congreso. No creo que lo haga una comisión ordinaria. Tiene que ir al Pleno y que ahí podamos definir si verdaderamente no se han lesionado los intereses del país. En efecto, esta decisión está marcada por lo que hoy día el país vive esta mega investigación sobre las obras que han realizado las empresas brasileñas. De tal manera que creo que el que suscriba la adenda es el inicio de este contrato y si hay alguna responsabilidad se tendrá que establecer. Pero yo creo que si el gobierno tenía la firme convicción de que aquí no había nada anómalo, que no había nada irregular, debieron suscribir la adenda. Pero que no le echan la culpa al Parlamento. El Parlamento no tiene, ni en su conjunto, ni en su conjunto el Pleno, no puede aprobar una moción que impida que el Poder Ejecutivo suscriba un contrato o una adenda. Eso no le corresponde. Por supuesto que sí. Y no tiene esa atribución. Nosotros hemos suscrito en el Pleno, por ejemplo, mociones exhortativas. Exhortamos al gobierno para que hagan esa obra, para que no la hagan, para que tengan mucho cuidado. Pero de ninguna manera... Una exhortación implica una orden y menos una suspensión de un contrato. Y el argumento que andaba a decir que por cortesía es una evidencia de debilidad. No sé si en los argumentos que sustentan la suscripción de la adenda o la debilidad que ya es creciente del gobierno en la falta de autoridad para tomar decisiones importantes como esta. Aquí dijo ayer Hernando de Soto que alguno de los, digamos, accionistas o principales ejecutivos de las dos empresas que son los pilares de Cunturhuasi, si uno googlea a sus nombres, pues encuentra algunas complicaciones en Paraguay, en Argentina, en España, en Cataluña, en el sentido de decir de que inclusive están denunciados por haber hecho una serie de estafas con tema de aeropuertos. Uno puede dudar de lo que es Hernando de Soto. Le hemos preguntado a Hernando de Soto por esos enlaces. Hemos puesto a buscar lo que decían. Efectivamente, están esas informaciones ahí. No sabemos si serán parte de lo que no existe, pero son de medios locales que se señala una serie de situaciones de investigación que lo que hacen es arrojar más dudas sobre este tema. Y la pregunta que nos hacemos es si esto hace alguien en Google en unos minutos, yo me pregunto cómo es que no se puede hacer por parte de alguien del gobierno lo mismo para justamente cautelar los intereses del Estado, que es lo que entendemos que tiene que primar cuando se hace una cosa como esta. Creo que la reacción del gobierno debió ir a una rescisión del contrato. Si no se había alcanzado el ser refinanciero a una rescisión del contrato conversada, obviamente había que pagar una penalidad. Obviamente se le pudo haber generado al concesionario algún prejuicio. Pero esta precipitada aprobación de la adenda en este contexto, repito, más que el tema de números que nadie lo sabe, que todos los políticos especulamos, más es que esta posición muy débil, no firmo, no firmo, ahora mañana vamos a firmar porque te amenazan con un paro. Yo creo que los cusqueños merecen tener su aeropuerto, pero no puede ser a costa de ponerle un signo de interrogación a una obra tan importante como el aeropuerto de Chinchero. Por eso creo que aquí tiene que haber firmeza política y yo escuché aquí también yo de Lescano que había planteado una entrepelación. yo le hablé a Víctor Andrés García y le dije ¿por qué no interpelamos al ministro? No necesariamente una entrepelación es una censura, sino que venga al pleno y que explique paso por caso cómo él puede justificar esa decisión de decir que el aeropuerto, el contrato que le había dejado el gobierno anterior era lesivo a los intereses del país y cómo sobre ese supuesto han podido regularizarlo, cómo han podido regularizarlo. Dicen que no han dejado claramente establecidos los criterios para establecer las tasas de interés no se ha puesto un tope muchas cosas que han dejado en el claro oscuro inclusive que no había causales específicas con respecto a las causales de rescisión que se podrían haber utilizado. Ese es el argumento que da el sector del gobierno. Yo la verdad que creo que hay que actuar con serenidad tenemos un problema en Cusco mañana se va a firmar la leyenda pero eso no significa que el ministro no vaya a responder al pleno y yo le pediría a la presidenta del Congreso ojalá que los parlamentarios nos podamos dar de acuerdo para que el ministro vaya interpelado o sea a responder preguntas cuando van así voluntariamente van y dicen lo que quieren cuando van interpelados responden un pleno de preguntas no supone que lo vamos a censurar sino supone que queremos que nos precisen cómo es que en una alianza pública-privada donde el factor de competencia es menos costos de recursos públicos para el Estado y mayores riesgos para el privado esto se ha invertido entonces es un gana-gana para el privado o también el Estado ha puesto en cautela los intereses de todos los ciudadanos entonces este es un tema que tienen que explicarlo detalladamente el ministro de Transporte yo de Lescano he pedido que se tramite una interpelación ayer le preguntamos a Jenny Vilcatoma si ella estaría de acuerdo en firmar ese documento dijo que sí estaba de acuerdo ¿qué piensa Javier? yo sí lo firmaría pero que sepa cuando cuando se habla de una interpelación si quieren desestabilizar al gobierno porque quieren censurar no es censurar al ministro sino que la interpelación es una herramienta que la constitución provee a las minorías para que los ministros respondan preguntas puntuales yo soy más convencido que llevar a un ministro interpelado para que responda puntualmente preocupaciones de la representación nacional que ellos digan voy invitado porque van y contestan lo que quieren y dicen no contesto eso no contesto lo uno o lo otro entonces este tema va a traer en los próximos días la atención del parlamento nacional hay que tomarlo con serenidad hay que tomarlo con serenidad porque si bien es cierto están firmando una adenda hay muchos mecanismos que la ley y la constitución prevé para poner a buen recaudo los intereses del estado así que hubiera ahí alguna intencionalidad dolosa ¿cuántos votos se necesitan para que se pueda tramitar una interpelación? se presenta con 18 firmas se presenta con 18 firmas solamente para presentar las 18 firmas ¿no se necesita que el grupo mayoritario no porque la interpelación es una herramienta de minorías ustedes serían 5 yo no he conversado con él acá he conversado con Mauricio está de acuerdo con Jorge no he hablado ni con Luciana y Elías pero yo creo que esta es una herramienta democrática satanizar la interpelación en el supuesto que haya 5 votos ahí posiblemente sean 5 más de Acción Popular posiblemente es posible yo hablé con mi lotero no pude hablar con Johnny nosotros estamos dispuestos a suscribir a hacer un buen pliego de preguntas y que el ministro vaya y que de una vez por todas quede saneado la credibilidad de este proyecto que es muy importante para el pueblo de Cusco y los otros 8 votos podrían venir si no es el fujimorismo vendrían de donde de Alianza para el Progreso vendrían de este yo no veía razón porque tiene uno ya de Jenny el Cantón salvo salvo el fujimorismo porque como ellos quieren ser los harán todas las cosas no quieren firmarlo pero yo creo que esto es escuchar a un ministro y hacerle preguntas y que respondan tampoco valdría el hecho de decir bueno si ustedes plantean interpelación y lo interpelan entonces ponemos una cuestión de confianza sobre el ministro Vizcarra y se arma no eso sería eso sería una intolerancia ¿sabes qué? eso sería una intolerancia hoy día el gobierno por ejemplo en el tema de los decretos legislativos para que no le derogen sus normas negocian conversan por lo bajo cuando lo que debería ser es una conversación transparente llevar a un ministro interpelado es para que responda preguntas y de ninguna manera es para censurarlo ¿no? sino para que explique y veremos si sus argumentos son convincentes de repente este esfuerzo que ha hecho el gobierno ha sido para poner un buen recaudo los intereses del país y estamos nosotros solamente sustentando o preservando la forma de las alianzas públicas privadas pero en el fondo se ha tratado yo tengo me han dado argumentos a favor de la defensa de los intereses del Estado pero lo que yo quiero es escuchar no me gusta a mí precipitar conclusiones porque está de por medio la honra de las personas aquí hay un recurso acá hay una obra hay un compromiso del Estado de pagar era pagar entre 15 y el decimoquinto año pagar 265 millones ahora se va a adelantar se va a ir entregando para evitar pagar esos intereses leoninos pero hay que establecer también la responsabilidad de quienes del gobierno anterior sugirieron este contrato que afrentó los intereses del país ¿no? en esa dirección la doctora Vilcatoma ha señalado que los que firmen este contrato podrían ser investigados penalmente ¿así? ¿puede ser? no, yo no yo no aterrizo en conclusiones penales yo creo que lo primero que hay que ver es si hay irregularidades identificar a quienes son y establecerlo ¿no? por eso ya responsabilidades penales son cosas mayores y yo creo que el país necesita que no paremos la velocidad de las obras que se tienen que hacer ya con el solo hecho con el tema de Odebrecht ya anunciaron la estimación a la baja del crecimiento de la economía de este año no va a ser ni 3% y eso no nos puede alegrar entonces lo que necesita el gobierno es agarrar un paquete de proyectos de infraestructura e impulsarlos con absoluta transparencia pero con decisión política y eso tenemos que apoyarlo para poder reactivar la economía del país penalizar las cosas sin haberlas estudiado analizado yo no me inscribo de esa línea hay unas encuestas que se publicaron el domingo y el día lunes de la semana que comenzó y en las mismas se ve una pronunciada caída que confirma una sensación compleja para el gobierno del presidente Kuczynski recordábamos en agosto 62% de aprobación a su cuestión y vemos ahora que está por el orden de 30-35% eso que digamos mensaje te deja a ti cuál es la razón principal que tú ves que tiene ese componente de caída en la aprobación del orden el primer factor obviamente el caso ha afectado horizontalmente a todos los actores políticos inclusive si tú preguntaras hoy día la simpatía por periodistas por gente que está sin problema ver hay una expresión de una posición del país el otro tema es algo que ya es creciente en este gobierno la falta de liderazgo político no hay un liderazgo político yo lamento ver por ejemplo que un parlamentario plantea que el 4 de marzo hay que promover la vacancia presidencial las justificadas reflexiones que ha hecho Juan Cheput que es un vocero de reconocida trayectoria un hombre muy ponderado con relación a las ambigüedades del gobierno y a las debilidades que tienen en la toma de decisiones y por eso el país ve que hay falta de conducción en el país entonces ojalá que esto no siga creciendo porque lo único que va a hacer es debilitar la acción del gobierno que es lo que menos lo que más debemos preservar porque necesitamos recuperar niveles de crecimiento para poder poner al país a la velocidad de crucero que tuvo entre 2006 y 2011 entonces el gabinete no está articulado o sea no está bien articulado y estas marchas y contramarchas lo único que muestran es inestabilidad y falta de autoridad y de liderazgo político ojalá que eso lo puedan subsanar tienen gente especial capacitada como Juan Cheput como Carlos Brut Mercedes Arado que pueden ser buenos interlocutores pero bueno sus razones tendrán en el gobierno ahora ¿cómo se explica que un gobierno con tanto digamos profesional con tantas personas con un currículum destacado no puedan mirarse en el espejo reconocer ciertas digamos carencias y entonces buscar quien los pueda ayudar en el campo político ¿no? ¿por qué ocurre esto que es soberbia es desconocimiento porque no se está hablando de grandes cosas se le han creído como los de la selección peruana esos jugolistas que le decían que eran los cuatro fantásticos y no golear ¿no? entonces yo creo con lo que dicen aquellos que el país no necesita un ministro de lujo sino un gobierno de lujo o sea muchos de los peruanos que votaron Pedro Pablo es por su trayectoria un hombre que está 40 años en la administración pública y que sabe que el componente político es fundamental en la acción de todo gobierno no es cuestión de rodearte de tecnócratas por respetable que sea sino tiene que haber un componente político para enfrentar situaciones por ejemplo coyunturales y repentinas como esta por ejemplo la de la lluvia los huay los desastres entonces no hay no hay olfato para tomar decisiones inmediatas y esto se nos puede escapar de la mano el presidente está por el norte pero ya en el sur ha habido en Arequipa creo 5 o 6 muertos entonces toda esta todos estos estos hechos están mostrando un gobierno que cada vez pierde el respeto de la opinión pública y por eso también se expresa la caída de respaldo en las encuestas que falta autoridad y liderazgo político para cerrar Javier hablemos unos minutos sobre lo que está pasando con las investigaciones de la fiscalía el ministerio público está haciendo entendemos todos un trabajo cuidadoso hay también sobre ellos una suspicacia el presidente del sí justamente el señor fiscal de la nación ha dicho que a ellos no le va a temblar la mano que hay intereses de repente para que esto no se pueda investigar correctamente pero que ellos van a seguir con su propia estrategia y que pronto se van a dar anuncios que van a ser anuncios sorprendentes y seguramente van a incluir ahí algunas personalidades o personas que han manejado el poder en las más altas digamos instancias el partido aprista ha estado en las últimas semanas siendo sindicado por algunas personas como exministros o funcionarios como viceministros que han estado vinculados y que están ya algunos detenidos o siendo investigados o en torno a los cuales hay evidencias y sospechas de que han recibido dinero para obras públicas ¿cómo es esta situación? Primero diré que esos hechos han afectado gravemente la imagen de nuestro partido y yo digo injustamente porque ninguno de esos señores son militantes del partido fueron amigos del señor Cornejo del comandero Cornejo llevados por él al gobierno por eso a veces yo veo que resulta injustificada y dice viceministro aprista en el gobierno nuestro como en este gobierno hay más de 15 mil funcionarios y solamente el APRA cubrió mil, mil doscientos de esos puestos el resto eran gente de carrera gente técnico pero bueno yo creo que tampoco podemos eludir el tema de la responsabilidad política nosotros hemos dicho que eso se investigue a profundidad y que se pueda conocer quienes cobraron estos sobornos La pregunta que mucha gente se hace es ¿dónde está el presidente Alan García? ¿y por qué no se encuentra en el Perú? El presidente mira si hay una persona que ha sido más investigada en el país es Alan García por el Ministerio Público y por el Congreso nadie en el Perú podrá decir que cada vez que Alan García ha sido emplazado por el Ministerio Público o la del Congreso Alan García la ha rehuido el presidente García está cumpliendo actividades académicas en Madrid pero él le ha mandado el único presidente que le ha enviado su carta a la Comisión Parlamentaria y a la Fiscalía ni bien lo citen para que él pueda dar su testimonio él estará él estará pero decir ¿por qué no está en el Perú? el caso de Alan se ha corrido tiene un impedimento de salida hay una sospecha concreta sobre él por favor entonces él vendrá tenga seguridad que cuando la Comisión Parlamentaria considere que su testimonio es importante él estará ahí y aportará las pruebas como en el Ministerio Público ningún temor a que esté Alan García vinculado a temas de soborno yo la verdad es que no tendría por qué tener ningún temor ninguna sospecha yo creo en la presunción de inocencia y creo que yo lamento y repudiamos estos hechos que han pasado con el tema del tren eléctrico pero quiero reiterar sin quererle sacar el cuerpo como partido de gobierno que fuimos pero estos señores los viceministros los viceministros estos funcionarios ninguno tiene militancia del partido ahora tratan de buscar como vincular que sí que estuvo que no y por eso los ministros cuando nosotros somos ministros respondemos políticamente por las personas que llevamos como funcionarios de confianza por eso se ha establecido la responsabilidad política de los ministros y por eso es que en el mandato de un presidente los presidentes son irresponsables políticamente porque los que respondemos somos los que fuimos ministros entonces eso de ninguna manera tampoco se puede entender que queremos corona para los militantes del partido todo el peso de la ley sean militantes o no y yo creo que en el caso de esta investigación las pruebas las tiene la fiscalía de Brasil las tiene en Suiza las tiene Estados Unidos y las tiene el Ministerio Público ha habido un exceso del Ministerio Público es cierto es autónomo es el titular de la acción penal por mandato de la constitución en cualquier parte del mundo en cualquier sociedad democrática las fiscalías que son los que impulsan los que acumulan la prueba y establecen la responsabilidad de los ciudadanos tienen el derecho por ley y por mandato de la constitución de guardar reserva de parte de la investigación no durante toda la etapa sino parte de la investigación y yo creo que siendo un demócrata si la fiscalía sostiene de que no puede entregar esa información porque es parte de la reserva y es parte de la construcción de su hipótesis de trabajo hay que respetar la excepción lo que no puede hacer el Ministerio Público creo yo es desairar al Parlamento el artículo 97 de la constitución establece claramente que el Parlamento puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público y todos los ciudadanos están obligados a comparecer ¿sientes que el Ministerio Público es desairado? claro el fiscal el fiscal ha debido ir y ha debido responder las preguntas de la representación y cuando le hubieran querido preguntar sobre las materias que él tiene en reserva él pudiera haber establecido de que por mandato de la constitución él no puede dar esa información y yo creo que hay que actuar con sensatez no hay que aparecer ahora como arrachándonos la investigación este es un hecho muy muy complejo creo que hay que apoyar más el sentido de la colaboración tiene que primar que el enfrentamiento y yo creo que en las próximas horas el presidente de la comisión o en todo cosa lo presidente del congreso debe buscar una forma de acercamiento con el Ministerio Público que puedan compartir la información que puede estar habilitada que la puedan compartir pero la que es reservada yo sí respaldo la posición del Ministerio Público porque no solamente en este caso sino en todos los casos y en toda sociedad democrática hay una parte de la investigación penal que es reservada y es una garantía que tiene una investigación yo no creo en la justicia y en los adversarios políticos sí creo a pesar que no tiene mucha respaldo y mucha confianza el Ministerio Público y el Poder Judicial pero esa es la justicia donde tienen que ir todos aquellos que han cometido un ilícito penal Javier gracias por acompañarnos muy amable bien amigos como dijimos al principio el congresista Johnny Lescano ha pedido solicitado la interpelación del Vicepresidente de la República que es además Ministro de Transportes que tiene que ver como Ministro que tiene que ver por supuesto con el tema del contrato chinchero y está Johnny Lescano ya con nosotros en Redes y Poder vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a preguntarle a Johnny cómo es esto la interpelación que él ha formulado los argumentos que tiene principales y cuándo podría darse si tiene votos en fin qué va a pasar regresamos a su guía con más en el programa permiso